Muchas gracias, muy amables, muy buenas noches, un gusto realmente estar pasando por esta querida Ciudad de Lobos una vez más. Nosotros, como casi todos los que nos conocen saben, venimos de recorrer festivales, estamos saliendo de la temporada de los festivales. No hemos estado este año en Cosquín, no hemos extrañado a Cosquín porque los últimos años habíamos ido. Cosquín tiene esa magia maravillosa que los folcloristas conocen y manejan a la perfección. El escenario, Atahualpa, Yupanqui, la plaza Próspero Molina, el valle de Punilla, las nueve lunas coscoínas, la presencia indeclinable de Julio Marvis que aunque ya no está sigue su duende. Julio salía al escenario y decía, aquí están nuestros cantores. Y era cierto que eran de él los cantores. Él les cobraba los cheques, los promocionaba, todo, por eso decían nuestros cantores. Solamente el que no conoce Cosquín no se puede imaginar lo que es aquello. La mística Coscoína, uno de esos días en Cosquín se cruza con combis de sindicatos que ni sabía que existían y han ido allá en viajes que ni se pregunta quién los pagó y andan forrados de afiches porque fueron a llevar cantores, mis cantores que vos no conocés, las voces del terraplé. Grupo nosotros tres, el chango de acá nomás. En el mediodía de Cosquín uno se cruza con gauchos de bota, bombacha, rastra, chambargo, remera sin manga y portafolio. Fueron a vender cassette. Te atropellan y dicen, tengo este material, recordando las épocas de cuando eran albañiles, o sea, la semana pasada, porque hay tipos que uno, no son cantores en ninguna parte, pero en Cosquín tampoco, son managers y llevan los afiches, ¿no? Nadie sabe quién es quién, pero hay un gran sentido de la oportunidad carabajala y como para ser dulce sin que te alcancen los frascos. Vos ves unos afiches, dice, para la vecina, grande, te arrimás y dice, los primos, hermano, de un vecino del chaqueño, para la vecina. ¡Qué mierda era! Los que viven a la vuelta de lo de Tamara Castro, dice. Nosotros vimos un afiche en Cosquín, decía, Luis Carabajal este año no actúa en Cosquín. ¡Toma! Mandó los afiches, loco, no fue y mandó los afiches. Las peñas son maravillosas, actúan 60 grupos por noche. Tienen que subir de a cuatro al escenario para poderlos terminar. Total, las canciones son siempre a los mismas. Ojos de cielo es obligatorio, si no lo saben, y vaya. Déjame que me vaya también. Los boliches sacan sillas a las veredas. La gente anda poseída por los duendes de la danza. Locos que ni en su casamiento los pudieron hacer bailar. Allá andan a los altos con los taquirari en las veredas. Pasa un loco con un bombo, arrancan 20 atrás de él. Capaz que los lleva a arreglar, pero van todos atrás. Te sentás a tomar una cerveza en la vereda de un boniche y vienen los grupos de collas nativos, nativos de Berazategui. En enero unas bolsas tejidas al hombro que de verlo te das arpullido. Oye, caña como para invitar, un cañaveral al hombro. Quena, zamponia, ziku. Todos arrancan con el cóndor. Pasa. Te podrís de ver pasar el cóndor. Es como estar sentado en la terminal. Tres días en Cosquín entra, el cóndor sale, el cóndor... Y comen locro. Enero es una fecha linda para comer locro. Además, Cosquín no es lobo. Hace calor en serio porque en Cosquín empieza el norte. Locro que está en la globalización. Eso está tercerizado, está privatizado. Hay una empresa que elabora el locro, toneladas de locro para las doce, trece peñas que hay en Cosquín. Hacen locro para que alcance, para que sobre y para que fermente. Así que lo hacen para las nueve lunas. La tercera luna tiene una acidez ese locro. Vos comes una cazuelita así para no venirte de Cosquín sin comer locro. Y vos sabés que al viejo río Cosquín, que fue testigo quieto de un desengaño, lo mirás con más ganas de tomarte lo que de bañarte de la acidez que te dan. Y en el escenario mayor vimos cruzar al chaqueño malavecino. Digo, lo vimos cruzar porque el chaqueño canta cada vez más ligero y ya los guitarristas no lo acompañan, lo persiguen. Y el que nos impresionó fue Gieco. León Gieco, el chacarero de Cañada Rosquín que ha penetrado los festivales con su presencia de hombre del interior y su ritmo de música country. Y León siempre vigente. León y Víctor, León y Mercedes, León y las Madres, León y Menem, León y Kirchner. León siempre está. Digo que nos impresionó, León, y es cierto por la forma en que se viste. Yo no sé si ustedes vieron cómo se viste, Gieco. Pantalón de cuero negro, remera negra, chaleco de cuero negro. Una gorra, usa hora, un chaleco sin manga. Cinto ancho, así un aparato ortopédico para colgar la armónica. Y tienen la cintura, las baterías de los micro, estuche de las armónicas. Y la imagen que da es una mezcla de Rambo con pescador que iba pa' Claromecó y perdió la carne. Puta, daban ganas de preguntarle si después de Coquín no tendría que actuar en Irak, el loco. Solo le pido adiós. Así que voy con ustedes, decía el loco Gomo en las flores y tenía las esposas puestas. Fijate que... Yo digo siempre que uno va entrando en clima de a poquito. Qué calor y yo con este anillo, decía el tío de Pirincho en las flores el día que se había casado y nadie le preguntaba nada. Y ahora que digo casarse, desde que uno se casó con una chica porque tenía una remera que acá decía soy virgen. Para enterarse después que la remera era vieja. Uno se siente así como con autoridad para hablar de las mujeres. Las mujeres es ese invento maravilloso de la creación, nosotros siempre lo decimos. Ay no, doctor, por favor, yo de que murió el finao nunca con nadie, jamás decía una vieja en las flores. Y el médico le había preguntado de cuándo no movía el vientre. Fijate que... Estos serían signos inequívocos. Signos inequívocos digo de que en una casa, en su casa puede haber, o no, una mujer. Si arriba de la heladera se amontonan a su antojo aros, monedas, anteojo, un reloj, esmalte, hebilla. La conclusión es sencilla. Si hay un cierre y alfilere y lo que se le ocurriere desde una tijera a clavo se da cuenta hasta el más nabo que en esa casa hay mujeres. Si hay dentro de esa heladera manzanas por la mitad y un huevo roto que está adentro de una taza y una torta que se pasa y está poniéndose verde juéguese porque no pierde. Hay mujer en esa casa. Si encontrara un jabón blando adentro del lavatorio y el dentífrico es notorio sin tapa apretado al medio y frasquitos de remedios y maquillajes y crema juéguese que no se quema. Hay mujer en ese predio. Si llegara a encontrar perchas en insólitos lugares manijas de los placares picaporte cerradura borde de las aberturas y donde a usted se le ocurra por más que ella se le escurra la presencia es bien segura. Si hay otra percha en el baño y colgando del cañito de la ducha hay trapitos, pañuelos y bombachitas todos con su goterita pues se han colgado mojadas ya sé, no me diga nada la cosa está bien clarita cajones a los que es tan imposible abordarlo como después el cerrar de abarrotados que están bolsitas de celofán y abajo de la mesada con recetas arrugadas cosas de la licuadora piedra libre una señora y encima despelotada datos de la realidad simples cosas de la vida hay siempre una luz prendida y usted fíjese en las puertas no las va a encontrar abiertas pero cerradas tampoco es una cosa de loco pero estarán entreabiertas excepción que hace a las reglas que si esto no es así me lo demandan a mí porque si ahora usted va y todo esto se da y no hay una mujer lo que puede suceder es que haya dos o más muchas gracias muy amables ahí empecé yo a digo no no más vale me voy a dedicar al tema de los festivales que me acordaba que había andado acá animando guitarreadas digo esto tiene que ser más fácil no 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 puedo tener tantos dilemas y bueno empezamos a recorrer festivales nosotros tenemos cagados de hambre pero fiesta en este país hay como para ser dulce acá el que no sabe que mierda hacer hace una fiesta para empezar después vemos y arrancamos ya la fiesta del caballo embragado la del caballo criollo en la bardena la del potrillo en coronel viral la del caballo reservado en pihue la del caballo en acción en palermo le faltó la del caballete y las del caballo muerto después las hicieron todas y arrancamos viste que se yo los cereales allá estaba la la cebada cervecera en Buan el trigo en Tres Arroyos el maíz en Chacabuco faltaba la del maíz bolido un loco hace la fiesta en la sierra el otro la fiesta en la motosierra enseguida y después arrancan con los pescadores en Mar del Plata y ya están las de los pescados también el pescado y que no son pescados el langostino y el calamar y el camarón allá en Bahía Blanca en Ingeniero Guay se hace la corvina rubia la corvina negra la corvina que se está por teñir los locos le meten la del pescador en Barcao el pescador de orilla el pescador que se quedó en la casa cualquiera unos amigos míos ahí en un pueblo que se llama Inés Indar partido de salto la familia de Laudo inventó la fiesta de la sangría ni la habían visto nunca ellos la sangría pero inventaron la fiesta de la sangría la sangría es una bebida que se prepara en este caso con vino tinto azúcar impalpable y limón te agarrás unos pedos de cariñoso te pasan la lengua los pedos que te agarrás de mansito que son es como mamarse con mermelada che ves una cosa a la otra mañana te despertás la boca llena de mosca y ellos chocho chocho con la fiesta de la sangría y después tenés muchos festivales que a nosotros nos vieron pasar o sea no nos dieron pelota pero tenés esas fiestas del bicherío menor porque después están las fiestas obvias en Giles San Andrés de Giles se inventó la del chancho con pelo y guarda que se viene la de la gallina con pluma porque claro son como obviedades y tenés fiestas del bicherío menor porque tenés la del ternero la del chivito la del cabrito la del mono claro la del mono nos tuvimos que hacer cuando nos pagaron en estas fiestas pero lo malo de estas fiestas después están las otras que se llaman nosotros tenemos una las flores canta rojas canta monescazón canta y baila de trabajar ni idea pero cualquier monigotada hay que inventarle y lo bravo de esta fiesta cuando nosotros arrancamos con las flores canta es que no tenés infraestructura en los pueblos porque vos por ejemplo baños en las fiestas se hacen al aire libre por la cantidad de gente convocan 5, 6, 7 8 mil personas por noche entonces lo que precisás es una infraestructura en los estadios no hay viste lo que son los baños en las canchas vos tenés que invitar a una cena tenés gente a cenar en tu casa no te alcanzan los cubiertos y ponés en la tarjeta se ruega traer cubierto pero 5 mil tipos en una cancha no le vas a ponerse ruega a venir miau porque es una cosa viste que entonces traes baños químicos viste el invento maravilloso de los últimos tiempos para estos eventos el baño químico intimidatorio desde el nombre serán pa miar o mirán a clonar acá adentro viste que tiene nombre laboratorio lo único que falta es que me toque miar en un tubo ensayo ahora y viste que son medio imponentes son verticales así una cabina de teléfono pero sin teléfono y ciega y el inodoro es ancho pero medio bajo está y es peligroso sentarse te digo porque a nosotros se nos cayó una señora que con el baño puesto o sea se ve que la señora se sentó y se ha apoyado mal en una pared y se volió el baño con la puerta para abajo viste esa vieja hizo un cuadro de claustrofobia de aquello la sacamos todas rejuñas gritaba como un chancho la música todo lo que da para taparla tuvimos que enlazar el baño y sacarlo del predio para rescatar a la vieja viste y si no hay otro sistema de estos baños químicos que vienen como un kit una batería de baños arriba de un trailer con rueda transportable peor los muchachitos se maman a la madrugada con sangría o con cualquier otra cosa y los enganchan con las camionetas y te cambian de festival miando y vos no te das ni cuenta este una vez vos es que se bajó la bragueta en cosquilla y terminó sacudiendo en Jesús María porque te te llevan de un lado para el otro viste en algún momento uno tendrá que empezar a despedirse seguramente de este oficio porque los años no van pasando en vano le contaba a unos amigos yo el otro día a Alberto Enrique a Antonio Gangoni que me fui a hacer un análisis y cuando me dieron los resultados lo único que estaba bien era el nombre de ahí para abajo estaba todo mal otra que azúcar en la sangre hasta hierba creo que tenía en la sangre de mí y no es casualidad porque uno está en la edad de los chequeos y de los achaques y que empiezan y entonces entonces yo siempre me gusta recordar que cuando viene la gente a ver nuestro espectáculo y hace muchos años que no nos ve porque nosotros hace como 11 años que no estamos en la televisión abierta si bien trabajamos en alguna señal de cable como Rural o algún otro o algún otro la gente nos viene a ver hace mucho que no nos ve y les parece cuando ve el espectáculo les parece mentira les parece realmente increíble que yo esté tan viejo y tan gordo y yo les explico que este título de gordo lo tengo defendido ante señores especialistas yo debuté con el régimen del biorritmo ese que te dan en la farmacia y las mujeres me van a entender hoy un vaso de agua tres días tomando sin comer nada y siete días comiendo pero sin tomar no es confiable hoy un vaso de agua mañana una traición hice la dieta de los astronautas trece días ocho kilos desayunaba pomelo exprimido a media mañana yogur descremado manzana verde fruta y ensalada de fruta venía gente de lejos a ver la acidez de estómago hermano hice la dieta de los cardíacos la del hospital center no sé cuánto hice que hay que tomar sopa nomás no cualquier sopa una sopa idionda como ella sola que la preparan con espárragos zapallo y cebolla llena el barrio de olor a sopa era sopa contra sopa sopa y banana para acomodar el potasio mirá podés adelgazar pero diásco hermano hice la dieta disociada de los cuerpos citogénicos esa que el que la murió la inventó se murió hace poco de gordo bueno yo la hice ahí se puede comer de todo chorizo panceta jamón milanesa frito manteca pero sin pan hay que ser guapo para atropellar la manteca con la cuchara hermano no casi escribo un libro de importancia de la manteca con relación al pan vos sabés que la manteca sola es como el alfajor de pollo no existe hermano no existe en 15 días lo único que perdí fueron dos semanas después de eso entre un grupo de autoayuda de esos gordos anónimos nos juntábamos todas las tardes a reflexionar semanas enteras reflexionando sabía que conclusión llegué estoy gordo nos hacían anotar todas las calorías de lo que ingresábamos con las calorías que gastábamos no adelgace una mierda pero casi me recibo de ingeniero haciendo cálculo hermano fui a ver esos tipos que hacen aurículos terapia me llenaron la oreja de pedacitos de aguja encima yo entendí mal yo entendí que cuando tenía hambre me la tenía que frotar prueben muchachos si quieren pero a mi más hambre me daba pasaba los detectores de metal y hacía me tocaba el llavero para disimular yo me pusieron semillas de no sé qué mierda acá atrás de la oreja me agarró una época que me bañaba seguido si no se me brotan las semillas, che. Yo hablo de esto como si todos supieran porque únicamente no sabe de esto el que no tiene en la familia haciendo flaco un gordo o una mujer. Las mujeres viven haciendo dieta. Aunque pesen 38 kilos, habrá de llegar el día en que te digan estoy hecho una chancha. Yo creo que hacen régimen porque cuando vos no comes se te pone el carácter podrido y es para tenernos cagando a nosotros que hacen régimen. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, aprendí en los ministerios, fui a ver a un curandero. Me dice, usted le han hecho un daño, por eso no puede adelgazar. Pero le han clavado una foto con un tenedor, dice. Aprendí en los ministerios. Decía que aprendí en los ministerios porque yo hace 22 años que trabajo en el Ministerio de Educación y aprendí en los ministerios que lo peor que debe haber para los que intentamos hacer régimen es el yogur y el té. Porque cada vez que voy con un expediente no me atienden porque adentro están tomando té y yogur y sin embargo está lleno de viejas gordas, hermano. Así que el yogur y el té debe ser lo peor que hay para los que hacemos régimen. Por eso fui a ver un homeópata. Esos homeópatas que vienen a los pueblos de... Puta, ahora que lo pienso no sé de dónde vienen. Del país de los homeópatas, ponele que vienen. Viste que no atienden en el hospital, ni en el sanatorio, ni en la clínica. No, se busca en la casa de una señora que perdió el marido. Y como la casa le queda grande, toman dos chicas en pensión que vienen a estudiar del campo y una vez por mes transforma el propio cuarto del finago en consultorio del coso oeste. Y hay un aviso en la radio, doctor fulano, de tal varices, obesidad, flores de bach. La vieja le hace de secretaria, le enseña a tomar la presión, te recibe, te cobra y anota la máxima y la mínima. 180 pesos gasté, bajé 3 kilos, 60 pesos el kilo me salí. Sigo con el loco, tengo que vender el auto, por eso abandoné. Me mandaba las pastillas que me daban, no estaban acá en la farmacia, venían directamente de homeopatolandia. Seis colores distintos de pastillas, hermano. Lo que es tomarla, los anotaba en un cuaderno, en una hoja de ruta, como para correr un rally, hermano. Dice, de esta tenés que tomar media, cuando te despertás media, media mañana, un cuarto después del almuerzo, tres cuartos después de la siesta, y media antes de irte a dormir. De esta otra tomó un cuarto, 15 minutos antes de despertarte. ¿Cómo mierda se hace para tomar una pastilla antes de despertar? A la tarde nos mandaba a caminar. A la tarde nos mandaba a caminar, todos caminando en el acceso, hermano. firmes y concentrados. Qué manera de caminar para no ir a ninguna parte, hermano. Los hombres somos re asquerosos. Adelgazamos un kilo y nos ponemos los pantalones altos, apretados acá para que vean que tenemos cintura. Mordido el fundillo en el culo, pero nosotros vamos, chote. Nos ponemos repugnantes, vamos los asados y le decimos, no, yo ya comí. Vamos con una botella de agua mineral y a las que hasta ayer nos mamábamos con ellos les queremos explicar la verdad de la vida. Y decís, yo no sé cómo vos podés vivir así. No, mi vida cambió totalmente. Vos sé que este hombre me puso a explicar. Está en usted, está en usted, lo tenés que lograr. Y me explicó que los hidratos de carbono y las proteínas, y un día que volvés a tu casa con un kilo ochociento adelgazado a la tardecita complicado de cualquier complicación. Alguien que si no es el diablo debe ser un pariente cercano. Deja abandonado arriba la mesada medio salamín. A la mierda el régimen, el homeópata el kilo ochociento. Recupera siete kilos, retrocede cuatro casiceros, pierde un turno y vuelve a tirar porque es como el juego de la gordura, che. Por eso fui a ver una nutricionista que me enseñó del efecto rebote. Cuando llegué la flaca me dijo, hay que aprender a comer. Yo dije, si sin saber llegué a 110. Donde la flaca me enseñe un poco, vamos a pasar los ciento cuarenta sin mirar pa' atrás. Seis comidas diarias. ¡Vamos todavía! Otra vez, pomelo exprimido, yogur descremado, un tazón de zanahoria rallada, una feta de queso del tamaño de un cassette, una igual de jamón desgrasado, mucha fibra, mucha fibra, tres fibrone a los chicos les comí. Y usted el domingo, Ricardo, me decía porque a mí las nutricionistas me dicen, Ricardo, usted el domingo, Ricardo, se puede comer un buen plato de pastas, como si me prometiera una noche con Madonna. Pero sabrá la flaca esta lo que yo como los domingos, tres platos de ravioles milanesa con papa frita, huevo frito y queso y dulce de postre. Pero claro, si pesa 40 kilos, se recibió la semana pasada, tiene pinta de ser sobrina mía, mirá que me va a enseñar a comer a mí semejante animal. Por eso ahora estoy con un pediatra. No sé si el loco me va a hacer adelgazar, pero un día llevé el nene más chicos al pediatra y vi que ellos tienen en la pared un cuadro que le llaman Persentilo, donde dividen la altura de la gente por su peso, la talla por lo que pesa para que los chicos crezcan armoniosamente. Y yo dije, esta es la mía. Si no puedo adelgazar, tengo que estar a tiempo de crecer. Y hemos sacado la cuenta que yo pegando un estirón, mirá, si yo midiera, por ejemplo, 237, estaría en mi peso justo. Por eso, acá me tienen. Creciendo nomás, creciendo. Muchas gracias. Muy amables. ¿Querés más? Decía un loco y le daba vino al perro. Fijate que... De vivir en los pueblos, quería hablarles. Nosotros tenemos en los pueblos características que tienen que ver con nuestra identidad. Nosotros somos de la época que para acreditar la identidad alcanzaba con el DNI, ¿te acordás? Ahora te piden ADN. No entiendo bien cómo es lo del ADN. Lo único que ruego es que no haya que sacarse fotos porque... ¿Viste que la foto del DNI es la que vos más tenés que mostrar en tu vida y en la que indefectiblemente salís con más cara de pelotudo? Eso es como una ley de Murphy, ¿viste? Que no... Y vos tenés la revancha cuando renovás el documento y te concentrás y decís no tengo que salir con cara de boludo, no tengo que salir con cara de boludo, no tengo que... ¡Clic! Saliste con cara de boludo. Te aviso. Pero de esta... De esta... De esta identidad nuestra tengo cosas para mostrar, cosas para compartir, porque... Cosas que uno observa. En el tema de los reencuentros de Gresau en mi pueblo, por ejemplo. Porque, ¿viste? Nosotros estudiamos en el pueblo, nos vamos a estudiar después a la facultad o a hacer algo y volvemos. A veces otros no vuelven. Y los que se van a otros lugares después vuelven al pueblo cada tanto. Vuelven para las fiestas, para la Semana Santa, para las vacaciones de invierno. Y no nos encontramos porque vuelven a ver la familia, se van, qué sé yo. Así que cada tanto, cada cinco, cada diez años se reúne la promoción número tanto del colegio tanto y ahí se encuentran todos los de Gresau hacen una misa a la tarde por los que ya no están y a la noche se toman todo, se maman como cuando eran jóvenes y se van todos al borde del infarto. Pero esos reencuentros Gresau son un espectáculo porque, ¿viste? En los pueblos la necesidad de mostrar que tenemos. Entonces aprovechamos ahí para mostrar una pareja nueva, una cirugía, un auto, un título, más que un reencuentro parece una manifestación de bienes, ¿viste? Porque cada uno lleva lo que tiene, ¿viste? Y con esto de mostrar tiene que ver un paseo que nosotros tenemos que es la vuelta del perro. Para el que no ha visto vuelta del perro es difícil explicársela porque es un ratito el domingo a la noche en el centro y vamos ahí a andar en auto y nada, como dicen ahora porque es un auto atrás del otro, despacito, para allá y para acá. Según el largo del pueblo cinco o seis cuadras va y vení, te pasas al lado con el otro y es para mostrar, unos van a mostrar el auto nuevo, otros que este año lo lavaron, pero no una calcomanía que le ha puesto el equipo de música, uno frío que raja la tierra los locos con el vidrio abierto para que se escuche la música, ¿viste? Y la cara que hay que poner es todo un curso, ¿viste? La cara que hay que poner porque vos te pasás al lado del tipo cinco o seis veces en un rato, la primera vez lo saludás hasta efusivamente, ¿viste? No lo vas a saludar otra vez a los dos veces y te está loco, qué mierda tiene, ¿viste? Cuando lo cruzás de vuelta te hacés el disimbulado buscando abajo algo en el auto, ¿viste? El tercero le decía a tu mujer mirando para allá con los chicos que miren para afuera, ¿viste? La cuarta vez pisás y ponés segunda y en la primera boca calle te mandás a mudar porque no da pa' más. Y otro lugar que tenemos para mostrar nosotros es la laguna, el balneario, el puente, el río, el arroyo, lo que haya en cada pueblo, pero en todos los lugares hay un lugar que el imaginario popular asocia con la recreación y el tiempo libre. Ahí vamos nosotros a llevar a los chicos a jugar a la pelota, a andar en bicicleta, a tomar mate, a correr, a caminar, todos tenemos un lugar así y hay gente que va, ¿viste? De manos al bolsillo, a mano limpia, nomás con el equipo de mate o en bicicleta, pero hay otros locos que mueven con todo lo que tienen para lucirlo, ¿viste? Viven a siete cuadras de ahí pero se van en el motorhome, ¿viste? La casa rodando. Jeep 4x4 enganchado atrás en el primer tren y en el segundo la lancha, ¿viste? Atrás un trailer con los cuatriciclos, las motos de agua y los esquilos. Siete cuadras, che, no pueden doblar adentro de la gruna. El lavarropa automático no lo llevan porque no les alcanza el cable, si no lo cargan también para allá. Y otra cosa que tenemos en los últimos años en los pueblos bonaerenses son los bonaerenses, que son los torneos. Primero empezaron los torneos juveniles, después los torneos abuelos bonaerenses, ahora se llama bonaerenses solamente y con esto la gente de grande, la gente de la tercera edad entusiasmada para practicar, ¿viste? Disciplina que no han hecho nunca pero con tal de ir para Mar del Plata a ganarle a alguien, ¡bam! Le enseñaban a una señora allá a jugar las bochas, ¿viste? No había jugado nunca. Y el instructor le decía ¡Tírela por la tabla, Cecilia! ¡Tírela por la tabla! Pero se va a caer, don Viera, dice, se va a caer. ¡Tírela por la tabla, Cecilia! La tiró por el canto de la tabla, la bocha, la bocha, ¿sí, viste? Y un profesor de educación física, toda la vida trabajando equipos en lo físico y en trabajos de fuerza y un obsesivo de su tarea, se jubiló y se dedica a la colombófila y participa en bonaerense con palomas y las hacía, les quería hacer hacer trabajo de fuerza a las palomas, ¿viste? Las hacía volar con tuercas en las patas, vos sabés que se le se le murió todo el palomar del corazón se murieron las palomas, ¿viste? No pudo participar. Allá los bonaerenses se hacen en un club que es el club Juventud Deportiva, el cantinero de ahí se llama Curuchet y un día se estaban desarrollando los abuelos bonaerenses y el ayudante de la cantina les decía a Curuchet ¡A usted lo llaman, Curuchet! ¡A usted lo llaman! Y en el control, la mesa de control decía ¡Haberlos detegido al Crochet! ¡Haberlos detegido al Crochet! En esos pueblos ¡Mirá vieja! ¡Otro pueblito! decía el viejo Estavillo en Rauch y el cartel decía ¡Atención Badén Profundo! Así que en esos pueblos donde nunca pasa nada donde no hay nada para ver todos los pueblos son iguales en esto uno a veces pone demasiado ácido porque todos queremos mucho a nuestro pueblo pero todos los pueblos son iguales y a veces se esfuerzan los intendentes con muy buenas intenciones para hacer obras para inaugurar obras sobre todo en los años electorales y ya no saben qué hacer les comentaba en la zona nuestra el caso de un intendente que inauguró un semáforo y inauguró tres veces en rojo, en verde y en amarillo por eso tres actos distintos mi pueblo un típico pueblo de campaña deprimido deprimido chato y aburrido sin bosques sin hondonadas sin ríos cerros ni quebrada una porquería el paisaje mire usted si hacía un viaje volvía de allá las puteadas vivíamos ese destino de ser un pueblo de paso de olvido y de muerte acaso porque iban y venían sí pero el que viaja es así como no teníamos nada la gente ni se acordaba que había pasado por ahí pero eso en tiempo pasado tuvimos un intendente que a pedido de la gente harta de no tener nada hace poco inauguraba y sin sospecha de curro un par de lomos de burros en la calle de la entrada ¿sabés lo que es lomo de burro pa'l que nunca tuvo nada? los vecinos se sacaban fotos cuando los hicieron para colmo a los primeros no pusieron ni un cartel que alertara sobre aquel resaltos a los viajeros y a partir de esos viajantes visitadores turistas remiseros transportistas nos recuerdan los oímos que para eso los hicimos fue la principal idea ahora aunque nos reputean se acuerdan que desistimos se habrán aflojado dientes los ven cuando están encima freno no freno se animan y aguanten las suspensiones se escuchan las maldiciones y la estadística raza de cada cuatro que pasas uno o dos se lo comen es cierto es cierto muy pocos paran pero al menos nos recuerdan putean se van a la mierda los que van y los que vienen porque eso es lo que tiene y está tan feliz la gente que prometió el intendente hacer un par de badenes gracias nosotros muchas gracias muy amables para que vean y para que aprendan decía el cholo izquierdo en mi pueblo y degollaba las gallinas que no ponían adelante las otras para que tuvieran de ejemplo cuando entraba el gallinero hasta los gallos hacían fuerza agachados en los rincones sueños de nuestra gente del campo a veces sueños chacareros esos vascos que en el paraje del trigo habían soñado toda la vida con tener camión y los había trascendido el sueño como a veces sucede en las chacras y habían hecho viejos y no podían conseguir un camión un día mientras preparaba el mate el vasco viejo le decía al hijo ya vamos a comprar camión ya vamos a comprar camión y metía los cambios con la bombilla entre la yerba estaba ansia la bondiola decían unos mamados y se habían comido el unto sin sal fijate que me da un salamín señora picado fino picado grueso como no vienen más enteros dice las confusiones la gente dice loco a ver cuando hacemos un asado con las mujeres me anoto loco primero carneamos la mía dice fijate que bombardeado por la tecnología también de la televisión estaba cansado de darle a la máquina a picar carne la máquina a llenar chorizo un día decidieron mecanizarse le emitieron a la máquina a picar carne un motor villa claro no calculó el viejo la vuelta que entrega el villa con lo que podía recibir la máquina y se lo metió directo loco vos sabés que le metía bastante tripa en el embudo y lo agarraba con las dos manos y le decía a la mujer vieja preparate patar vos sabés que donde donde el muchachito más grande le tiró un piolazo y arrancó el villa le quemó las manos la tripa cuando pasó escupían el villa y caían los pedazos de revoque con carne picada chico cuando uno en mi época venía a la plata a estudiar veterinaria y se recibía y volvía y volvía a su pueblo lo primero que hacía era poner una veterinaria nosotros somos de la provincia rural del interior bonaerense entonces allá lo que hacemos son grandes animales producción decimos ahora van a venir acá yo voy a poner una veterinaria en un local que nos prestaba la vieja o que nos alquilaba un vecino con paciencia y ahora van a venir acá las grandes administraciones de campo los mayordomos las grandes firmas miles de vacas para mi solo y no viene nadie en realidad y una úlcera de tomar mate solo en la veterinaria todos los vagos que andan en el pueblo dando vueltas vienen ahí y yo tenía un 4L vehículo apropiado para andar en la zona yo ya cuando puse veterinaria propia ya vivía en las flores una zona de la cuenca del Salado bajos así que esos caminos de Cañadón inundados para andar en un 4L una cosa muy apropiada y lo dejaba para agua afuera la veterinaria el 4L lo embarraba en las calles afuera del pueblo así donde había charquitos para atrás y para adelante y lo dejaba sucio afuera cosa que pasaba y yo le decía mirá el loco anduvo por el campo y vos decís no, no, no ahora van a venir acá van a venir las grandes administraciones y lo único que viene es una vieja vecina de la veterinaria que tiene una tortuga que le llora un ojo y vos no te acordás donde mierda estudiaste la tortuga ni que come ni que ruido hace si faltaste ese día pero pa colmo la tortuga la agarrás vos pa viste que un animal es como un peludo pero con chasis viste no hay donde le empezás a encontrar alguna zona vulnerable así viste donde le encontrás un orificio y le metés un supositorio causalón de los chicos los ojos así la tortuga ni se acuerda nunca más entonces empezás a hacer lo que nosotros decimos pequeños animales le cortás el pelo a los perros las uñas a los gatos trasplante pata de canario cualquier cosa pero el asunto es facturar y entonces un día mi socio ahí José en la veterinaria en la flor tenía que salir y me dejó una cajita arriba del mostrador con un cartelito dice loco trajeron este gatito a ver si lo podemos hacer cagar es un contrasentido viste porque si uno estudió veterinaria no es para andar sacrificando animales viste y tenés así como un divorcio ético pero decís bueno en esto como en todo comercio el cliente siempre tiene razón así que cargué una jeringa con Paranoval y lo sacrifiqué al Mininuch y a la tarde vino la dueña a la señora a ver si le habíamos podido dar la purga al gato así que muchísimas gracias muy amables hablábamos de los medios de comunicación es así asombra ver a los paisanos con celular dice para que me subo al caballo que de arriba tengo mejor señal dicen los locos mirá donde estamos parados sabés lo que nos ha cambiado a nosotros la televisión la perdición de la televisión yo tengo mi teoría sabés lo que ha sido el control remoto eso lo decimos con Raúl siempre la perdición de la televisión ha sido el control remoto por lo menos se pierde siempre viste que vos el control remoto es un aparato que tiene vida propia lo que lo dejás en la mesa y luego aparece arriba de la cama parece que caminara el desgraciado lo que lo dejás en el baño aparece en el living lo dejás en la cocina aparece en la pieza de la cama se va al suelo en cualquier lado está el control remoto vamos a tener que hacer como hacían los bancos te acordás con las lapiceras atarlo con una cadenita a los perros viste seguirá siendo control no tan remoto pero control al fin nosotros antes en la época nuestra sabés que primero que en los pueblos nuestros a veces ni se veía televisión y segundo que tenían aquella rueda grande te acordás para cambiar los canales así ahí pasó ahí pasó una lluvia no se veía nada loco todo gris gris más oscuro gris más claro y contento nos juntábamos una casa del valle a ver televisión mirá 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 olvídalo te dormía mirando cualquier porquería porque te daba pereza levantarte apagar el aparato ese lo dejaba ahora viste como hay control remoto pasa 60 canales dicen los cables mentiras son 4 o 5 es todo lo mismo loco la misma película que pasa en el canal 18 a las 6 de la tarde la pasa en el canal 34 a las 10 de la noche la pasa en el canal 47 a las 3 de la mañana el 8 de la mañana la ve en otro canal pero en portugués no sepa que mierda pero la pasan en portuguelo a la tarde el 8 de la mañana la ve el sábado en italiano en todos lados pero en la misma película el fútbol lo mismo las mujeres se quejan que hay mucho fútbol mentiras son siempre los mismos partidos loco hay tantas cámaras que te pasan los mismos goles de distintos ángulos encima han cambiado las camisetas antes eran de un color rojo, azul, blanco ahora no ahora son todas mareadas las camisetas entonces son los mismos equipos se cambian de camiseta en el entretiempo no sabés qué estás mirando pero hay líneas dentro de la televisión por ejemplo las noticias hay tres líneas en los noticieros vamos a suponer que vamos a inventar una ruta chocan dos micros en la ruta 19 vos si querés entrar despacito en la noticia tenés que poner TN los periodistas de TN son prolijos serios medio aburridones pero son responsables ellos no van a andar hablando al pedo son tipo vos los de TN dices choquen la ruta 19 habría dos muertos y ahí más de eso no avanzan pero nosotros somos medio borbosos nos gusta un poco más entonces tenés que poner América ahí ya son más corajudos ahí ya juegan más dice choquen la ruta 19 son cinco los muertos y le pusieron la firma y ya está para meterte en crónica loco la mierda la pantalla rojo sangre una música parece que te están volteando al living loco atrás tuyo tan gordito ese orellano que está a la tarde viste todos los días están de festejo los locos dice primicia de crónica dice imágenes sin procesar choquen la ruta 19 son veinte los muertos ala cuántos se murieron en la ruta 19 es fácil loco veinte de crónica cinco de América y dos de TN son veintisiete dividido tres nueve vos en cualquier conversación decís ocho nueve y sacás aproximación seguro es así cuando los de TN te dicen que Moria Kazan está con colitis vos ponés América y te dicen que tiene una peligrosa complicación intestinal y los de crónica dicen que capaz que se murió esta mañana porque los locos no le mezquinan nada viste le van tirando por anticipo viste tener los canales de la mujer viste que es una forma que las mujeres tienen de avisarle al mundo que ellas no están capacitadas para ver los canales serios ellas tienen que tener el canal de la mujer viste ahí hay varios canales de la mujer ahora pero más o menos lo mismo viste en economa siempre con la misma la misma mujer pero con distintas ropas distinto peinado te enseña a hacer siete docenas de empanadas por cuatro pesos con ochenta claro horrible las empanadas no las come nadie pero baratas son baratas viste después hay un cocinero un chef habla un castellano medio trucho ese te explica y te enseña a cocinar con hierbas como cilantro coriandro estragón si a vos se te ocurriera hacerle caso al loco la tenés que buscar por internet las hierbas esas viste mandá a un comisionista a buscarla la estepa siberiana cuando te las traen te das cuenta que son igual que el orégano pero más caras viste después tenés la mina que enseña cerámica por televisión la viste típica histérica candidata de un directivo del canal no la aguantaba en la casa la mandó a hacer un curso de cerámica tres días ahora es profesora por televisión la mina te enseña a pintar unos platos así son capaces de quitarle el hambre hasta Gandhi unos floreros hermosos así pero calao no sé cómo se maneja el agua en un florero calao pero ella te enseña a hacerlo te enseña a pintar de dorado unos angelitos medio travesti vos no te animaría a colgarlo ni en la cucha del perro por miedo a que se ofenda la psicopedagogo hay una mina ahí en la televisión el canal de la mujer una psicopedagoga esa te enseña consejos para crear tu hijo adolescente los consejos que ella misma piensa aplicar el día que el hijo salga en libertad lo agarraron afanando una sucursal del banco río con portación de arma larga y tenencia de cocaína pero ella te enseña a vos cómo tenés que educar tu hijo después tenés los canales serios yo creo que con eso no se jode quality son y discovery ahí son todos documentales ahí por ejemplo podés ver difunciones ováricas en la comadreja transgénica insilencia del alcoholismo en los murciélagos visco qué podría suceder si alguien alguna vez logra cruzar una culebra con un peludo claro no son temas viste para cualquier conversación pero serios son serios como la puta que lo parió y con eso no se jode viste y después tenés las novelas viste que las novelas se parecen más cada vez porque estamos globalizados son para todos los países de América lo mismo los nombres podrá María Concesión de los Ángeles decirle a Juan Carlos Enrique de las Nieves que el hijo que espera su hermana Estefanía Rosario de la Asunción en realidad no es de José Luis Carlos Esteban ¿sabe cómo se llama la novela? Pocha, loco pocha le pusieron los hijos de puta dejate de joder loco las compra por televisión TV compra o sprayer viste lo que es loco eso es para nosotros los del interior en Buenos Aires no lo pasan yo no sabía me enteré la otra ve, es para nosotros nomás ¿oíste las cosas que venden, loco? peladores de papa a pedal exprimidores de jugo hidroneumático ¿de dónde mierda sacan los nombres que tienen Lip Pro Prep los productos viste, se llaman todo parecidas spray, noob, yep oh, viste tiene una alfombra loco se llama Florengarden Sister no sé cómo es uno es un boludo bárbaro plantando plantas estos locos desenrollan la alfombra y le crecen los yuyos para arriba Florengarden por todos lados tenga mano verde dice pero estos hijos de puta están locos han hecho estambalear las leyes de la agronomía estos locos sale una vieja desenrolla una flor así le nacen flores una alfombra en el balcón ¿qué hacemos nosotros acá punteando? hay aparato loco para no quedarse pelado supositorio para no quedar pelado enderezadores de hombro levantadores de busto levantadores de cola viste las cosas aquí hay protectores para la columna vertebral esos aparatos para hacer gimnasia que año me gustan ¿me viste lo que son loco? todos los años uno distinto saca no sabe ni por dónde subirte ya viste tienen todos tienen dos posibilidades viste que por un lado no los podés no podés guardarlo porque al otro año ya se hizo viejo y por otro lado todos los podés guardar abajo de la cama ¿sabés por qué? por dos cosas también porque si vos entras al cuarto con la luz apagada y dejaste un aparato de eso en el medio y te pegás con un caño de eso en la canilla yo creo que te acordás de Praí por toda tu repasión puta vida ¿y sabés para qué también se puede guardar bajo la cama? porque si viene un amigo tuyo a visitarte para que no se dé cuenta que vos sos un boludo al que le vendieron un aparato de eso hay pastilla loco para adelgazar ¿no viste esa rejuven sex para la potencia sexual loco? oh sí ella me decía suficiente sí dice sí dice yo le decía suficiente oh otra vez no no suficiente 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 pero estos se creerán que somos tan boludo nosotros que vamos a ir a comprar un aparato de eso a mí para comprar qué querés que te digan me gustan malo todo por dos pesos loco cáale la forma más barata es llenar tu casa pelotudece loco compras idiotece que no hubieras comprado nunca loco las cajas forradas esas que venden las viste igual que las que hacíamos en la escuela en la clase manualidades pero mejor terminada loco no tenés ni idea para qué pueden servir pero como valen 20 centavos te compras una docena ni a dónde ponerla sabés a mí me gustan los portarretratos qué lindos los portarretratos o sea no por el portarretrato las fotos de las minas que le ponen viste claro llegás a tu casa te has que tirar la mierda para poner la foto de tu suegra pero qué lindo comprar tuvimos un plan canje para los autos loco no va a salir un plan canje para la suegra si no nos entregan una nueva no importa con que desguacen la vieja nosotros estamos hechos los relojes de los todos por dos pesos loco qué lindo los relojes viste lo que son los relojes de los todos por dos pesos se caga la aguja chica para llegar arriba cuando llegó allá la loma el 12 agarra vuelta y se queda abajo loco así en el 6 nunca más subirá como la olla le cuesta la larga pero sigue subiendo vos sabés que son menos 20 loco no tenés la más puta idea que ahora pero menos 20 es menos 20 loco seguro en el pueblo mío han puesto un cabaret todo por dos pesos loco no sé si va a andar esto para mí que se les pudre todo en el buen sentido de la palabra son las cosas son las cosas son las cosas Carlitos Martínez Marplatense 25 años juntos empezamos el camino acá en La Plata vivíamos juntos en alguna época también no no en el buen sentido de la palabra este les digo que nosotros a veces le explico a la gente más joven que nosotros estamos en esto desde la época de John Lennon y que John Lennon un tipo que se hizo famoso porque predicaba hacer el amor y no hacer la guerra y que en el caso de John Lennon esto tiene doble mérito porque a él el amor le tocaba hacerlo con la horrible de Yoko Ono muchos nosotros nos hubiéramos cagado a Tido con Saddam Hussein antes de hacer el amor con Yoko Ono así que tiene doble mérito John Lennon y yo no sé si siempre digo y tengo dudas que me asaltan yo no sé si todo tiempo pasado fue mejor nosotros por lo menos éramos de bañarnos menos mira yo si no que ustedes se rían yo si alguno me quiere acompañar el testimonio si no me lo banco solo pero nosotros nos lavábamos los pies un día por semana nos lavaban la cabeza con agua llovida porque se hacía un culto el agua llovida en el interior usábamos el agua llovida para regar las plantas lavar la ropa blanca y lavarnos la cabeza nosotros y nos bañamos una vez por semana para ir al colegio para estar limpio el lunes y las mujeres indispuestas cuatro días sin lavarse la cabeza ¿te acordás? es que nos podemos morir diría mierda nos había metido eso en la cabeza es que era bravo el tema del agua viste yo el agua en el interior viste hay un contrasentido porque el agua abundaba no se compraba agua como viste que hoy las viejas bañan el perro con agua mineral hay agua mineral para todo pero anti agua mineral no había tanto no se usaba tanto como ahora nosotros si el agua estaba en las canillas y las bombas estaban llenas de agua mirá que me mandaba comprando agua parecía una joda viste entonces ese agua abundaba pero lo que era difícil era meter el agua en la casa con la tecnología de aquellos años llevarla para el baño y calentarla el agua entonces era el agua se cargaba encima había que usar poco el baño porque el baño no tenía cloaca tenía pozo resumidero o pozo ciego y se llenaba y venía un camión atmosférico a destaparlo y era una ceremonia hermosa viste un motorcito todo el barrio mirando che una baranda hermano parpadeaban las luces viste y dos o tres horas para llenar eso te imaginás donde el pozo se impermeabilizaba la pared empezaba a llenarse seguido así que el baño había que usarlo lo menos posible y para llenar el tanque que estaba arriba del baño o arriba de la casa había que elevar el agua con una bomba y a veces repartíamos bombazos había como un sistema así repartíamos bombazos por la cantidad de uso del baño vos fuiste tres veces al baño 62 bombazos te tocaban para llenar arriba entonces llenábamos el agua el agua iba para el baño y allá se tenía que calentar nosotros veníamos de la época encima el baño te acordás quedaba lejos el baño siempre estaba lejos en la casa de la abuela muchachos que se afeitaban grandes ya les daba miedo ir solos al baño porque era medio era una excursión ir al baño tenía vidrio inglés en la puerta que no se viera para adentro te acordás y mosaico blanco y negro con unos arabescos así un ambiente medio fresco alto el baño hacía eco cuando hablaba viste te sentías chiquito en el medio del baño vos que no sé como mierda no nos hemos bañado vestidos nosotros yo me veo chiquito en el baño en la casa de la abuela sentado arriba del inodoro porque los inodoro eran confortables de bordes redondeados alto quedaba con las patitas colgadas y sentado ahí un miedo bárbaro que no saliera un monstruo por la rejilla del medio unas rejillas enormes parecían boca de tormenta de fierro trabajado con tela araña adentro y arrimaba así se escuchaba lejos un hilo de agua que pasaba anda a saber para donde ni cerca le pasaba miedo a quedarnos adentro nosotros y mirar ahí loco miramos para arriba porque tenía claraboya el baño mirábamos el cielo con una liana así para abrirla viste y tenía un depósito atrás de fundición porque en la época nuestra tirar la cadena era tirar la cadena en serio hermano había siete metros de cadena y un manilar de madera te acordás te le colgaba y hacía clán 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 allá arriba parecía que estaban enganchando vagones en la estación y la diate para atrás que viene el agua unas correntadas hermano que amenazaban llevarse hasta el inodoro caños de plomo embutido la cosa más inútil que he visto los botiquines de esos años que mierda los diseñaba parecía una caja de pizza viste que eran planos chatitos todo el frente espejo y el espejo puerta con una grampa adentro que no soltaba viste capaz que te le venías con todo hacías mierda el lavatorio con el tarro el agua oxigenada comprar un lavatorio era como comprar un campo carísimo hermano y adentro no cabía nada adentro del botiquín vos sabés que la crema afeitarla poníamos el canto para poder cerrar viste la bañadera cuatro patas en garra tenía así como un monstruo te guardaba la miraba de contable la mierda hermano otro que García Belsunze la miraba no las patas así viste y en ese ambiente había que bañarse después de chingos uno veníamos del fuentón nosotros unos fuentones de zinc que se habían ido al olvido los chicos los pueden encontrar como referencia de macetones en los patios hoy con planta pero nosotros esos fuentones de zinc se iban y se llevaban al olvido para siempre el oficio de cinguero de tachero que eran tipos que reparaban los fuentones a puro parche y venía el mundo del plástico con sus liviandades y sus colores y su practicidad ordinario como él solo pero colorido mierda había palanganas coloradas era una casa pasé una fiesta nunca visto la tecnología un balde amarillo y ahí andábamos y pa colmo barato y apuñado comprábamos balde palangana fuentón la agarraba el sol y nos empezamos a meter abajo de la ducha en la punta de la lluvia o de la ducha habíamos inventado el calefón al col más peligroso que el columbia hermano un aminículo así con un platito de mierda viste le echábamos alcohol con una alcusa que era de plástico ahora y le prendíamos fuego una llamita así de mala muerte arriba una serpentina gruesa como el dedo este por ahí pasaba el agua tenía que calentarse salí por la flor de la ducha que siempre estaba tapada de sarro porque el agua no era corriente viste cruzar el espacio aéreo dos metros y medio el agua y después mojarte a vos una mierda de gato hermano allá arriba viste y vos abajo cuerpeándole viste para que te pegue a vos que mierda te recontra cagabas de frío loco te calentaba puteando o fregándote con la toalla pero que te vas a mojar con eso por eso nos hemos bañado un poco los psicólogos han dejado dicho los psicólogos han dejado dicho que los adolescentes o que la adolescencia es una etapa en que los chicos le disparan al baño son mentiras lo van a tener que revisar eso era la época nuestra ahora los chicos viven adentro del baño se duchan 5 o 6 veces por día los tenés que correr del baño claro pero son otras comodidades de los nuestros era una cruzada ir al baño hermano no sabía si volvías íntegro de allá haber ido al baño solo este ya este camina este va al baño solo hasta acá vamos bien decía un pollo y estaba en la puerta del horno estoy tan seco tan seco que quiero escupir y silbo decía el loco Sacardi yo hablaba de lugares y hablaba de tiempo los tiempos son los de nuestra época los que marca nuestra época y a nosotros como nos vamos haciendo jovato nos toca transitar y probar y poner a prueba la capacidad de asombro estos tiempos son de asombro ya habíamos alertado nosotros hace un tiempo sobre los nombres de los perros como habían cambiado yo me acuerdo cuando era chico en la zona de Carue como se llamaban los perros en la campaña ayúdenme capatá sultán negro tigre cacique yun por ahí podíamos tolerar que en un toque de urbanidad un perro de pueblo se llamara colita mancha tonio bobby pero jamás en la época nuestra un perro macho se hubiera llamado jazmín se va la onda dice un sordo y le habían robado la radio por la ventana fijate que hablábamos de lugares y de tiempos cuando hablábamos de lugares hablábamos de ciudades de esta querida provincia nuestra tan iguales y tan distintas tan crecidas nuestras ciudades tan creadas a la vera del ferrocarril tan tan al impulso de aquel movimiento ferroviario tan ingenuo a nuestra gente el guarda ponce de león en las flores el guarda ponce había estudiado para guarda en una escuela de guarda estaría en constitución no sé dónde estaba había estudiado para guarda y siempre cuenta el primer viaje que le tocó cuando había salido los que son de mi época se acuerdan la ropa y los guarda esa ropa que te pelaba el cogote de franela gris gruesa y no evita la ropa la gorra brillosa se le notaban los dobleces a la chaqueta y al pantalón de guarda ponce recién salido de la escuela primer tren de pasajeros que le toca la barra brava de boca en un tren para Rosario iba te imaginas como para pedirle boleto estaba tiernito el guarda arrinconado iba y los locos habían copado el tren y dale bombo y jodan nomás y cuetes y serpentinas y gritos y dice el guarda ponce y sabés lo que cantaban loco dice perdemos o ganamos al guarda lo violamos y vos qué hacías ponce no yo decía que empaten estos hijos de puta aunque sea por eso muchas gracias muy amables voy y vengo de si un loco estaba sentado en una maca fijate que de ahí la posibilidad de de anotar estas cosas y llevárselas por ahí para siempre las características de de nuestros pueblos pero nosotros también estamos sintiendo en estas geografías pequeñas de los pueblos estamos sintiendo la crisis laboral estamos sintiendo la falta de trabajo una señora en rancho le pedía trabajo a un señor que para el hijo y decía que aunque sea se lo tomara por medio día por medio sueldo aunque sea por la mitad métamelo don Teodoro dice al muchacho dice como al coco chelía que lo habían invitado para robar un gallinero al coco y iban en carapa el gallinero y hizo punta él y ni bien entró había un gallo arriba de unas ramas así empezó y se entra vos que a mí me conoces dice así que como Luisito en Saradillo que contaba que que cuando el primer fotógrafo de ahí cuando tenía que empezar a sacar las fotos de medio cuerpo las fotos de 4x4 no encontraba como hizo un pozo en el patio y enterraba a la gente hasta la cintura para sacarle para sacarle medio cuerpo nomás hablaban dos concejales allá uno le decía al otro retrate César Miento y un tercero le decía dejálo que este ni en foto lo quiero pero yo dice de esos lugares donde un chico que ha egresado nuestro de la escuela había entrado a trabajar allá en una oficina de Izeta y un día claro muy del barrio Trau muy de venir poco al centro un día atendía el teléfono y decía acá no trabaja ningún señor Paz acá no trabaja ningún señor Paz y del otro lado le pedían señal de fax así que he contado en espectáculos anteriores de mi experiencia con la veterinaria yo me recibí de veterinario en La Plata en el año 81 hace un montón de años y he contado de mis intenciones frustradas en la veterinaria y de que cosas me fueron bien y de que cosas me fueron mal suelo suelo recordar cuando me trajeron a la veterinaria ya definitivamente y por necesidad atendiendo pequeños animales me trajeron un perro ovejero alemán manto negro viejo el perro medio canoso ya de negre viejo gordo yo le tenía terror a los perros ni tocarlo con una rama me animaba una cara dijo de punta el perro y de acobardado de la vida y la señora dice mire este perro lo tenemos hace muchos años mire como lo cuidamos lo gordo y lo viejo que está y usted sabe que debe tener alguna dolencia porque hemos descubierto en los últimos tiempos que cada vez que se echa se queja y en el aire me acordé que había aprendido en la facultad que esta raza de perros hacen se le desgasta el hueso de la cadera y hacen displasia de cadera así que le dije en el aire este perro tiene una displasia de cadera y ya para agrandarme y pensando en la edad le digo y también puede tener mal de Alzheimer digo estos perros a esta edad por ahí esconden los huesos no se acuerdan dónde y se quejan le erré por la mierda en el diagnóstico vos sabés que estaba tan gordo que cuando se echaba se apretaba los huevos por eso se quejaba el perro unos amigos míos de González Chávez veterinarios ellos pusieron de oportunistas que eran una veterinaria en la costa para atender mascotas de la gente que iba a veranear les iba bastante mal un día cayó una vieja desesperada que quería comprar un loro los locos no tenían nada que se pareciera a un loro encontraron un búho en el patio y con una mezcla de preferencia e inecto le dieron un verde eléctrico al búho el búho no sabía lo que mierda estaba pasando le habían quedado los ojos así con la tintura un remolino rebelde se le había hecho atrás parecían de plástico las plumas y esas viejas de Buenos Aires no saben una mierda se los llevó chocho el loro para la casa unos ojos así el loro como al mes volvió la vieja la veterinaria nadie se animaba a atenderla dice atendela vos no atendela vos salió un chico a atenderlo que trabajaba con eso y señora que tal dice como anda el lorito bien dice salud anda muy bien y habla no todavía no dice pero presta una atención bárbara no se lleva por delante en el dorado un pueblo del oeste bonaerense viste esas viejas antiguas que cuando te hablan de la plata te hablan en millones y vos no sabés que mierda de plata te están hablando un viejo allá hacia la pila de verdeada y valen 26 millones de australes no sabés que mierda de plata no es que no sepan es una rebeldía para que esa gente no hacerse antigua se sigue aferrando y no está mala viejos valores esta vieja en el dorado tenía un tambito ordeñaba a mano unas pocas vacas con una única yegua y un carrito sacaba los tarros de leche a la ruta para que lo lleve el camión un día la yegua se cortó una pata y y bueno la vieja se fue arreglando con remedios caseros hasta que un día tenía que ir a la veterinaria del doctor Vadino en Vedia por otro asunto tenía que ir a Vedia por otro asunto y aprovechó para pasar por la veterinaria yo recuerdo todavía de la veterinaria que los antibióticos cuando derivan de la streptomicina se recetan en miligramos y cuando derivan de la penicilina se recetan en millones de unidades así que la vieja atropelló para la veterinaria y le contó lo que le había pasado a la yegua y Vadino con mucho criterio profesional y sin verla le dijo mire yo lo que creo que habría que darle a la yegua es una antitetánica y un antibiótico de 5 millones de la mierda dice la vieja nada más barato ni vendiendo las vacas le alcanzaba pero todo ha cambiado en el paisaje nuestro antes se decía no tenés abuela y era una expresión cuando uno se alababa a sí mismo decía no tenés abuela que te alabara porque eran las abuelas las que alababan a los nietos y hoy a los chicos les sobran abuelos porque antes usaba que los chicos tuvieran al padre y la madre viviendo bajo el mismo techo pero ahora con esta organización familiar nueva salen abuelos de cualquier lado porque vos tenés un hijo que vive con tu ex mujer y con un hermanito que ya no es hijo tuyo entonces el hijo tuyo incorporó un juego nuevo de abuelos los viejos tuyos los de tu ex mujer y los de la pareja de tu ex mujer hasta que vos tengas otro hijo con la pareja nueva entonces este chico y el otro tienen cuatro juegos de abuelo porque los padres de tu nueva pareja y los padres de la pareja nueva de tu ex mujer los van a tratar para que no haya diferencia los chicos saben como aprovechan esto y es como se ha establecido como el juego de los abuelos cada pareja que entra pierde un turno retrocede tres casilleros entra un juego de nuevo y vuelve a tirar y sigue participando pero en esto de estudiar los tipos familiares generalmente se cargan las tintas sobre las suegras y nosotros queríamos invertir la carga de la prueba y analizar el comportamiento de los yernos si fuera posible de la punta de aquel cerro venía bajando un suegro y en el suspiro decía fíjense lo que es un yerno al primer mes novio nuevo ni se sienta fíjense no acepta tomar café para él todo está bien por favor gracias amén una pinturita che al segundo mes se sienta pero entre tímido y fino es mi animo y no me animo toma el café más no quiere la torta si le ofrecieren y al perro le hace unos mimos al tercero toma whisky con el suegro eso no es nada basta la heladera y dada la situación de almorzar aprovechará a mirar las piernas de la cuñada al cuarto se despatarra se sienta en la sala y pone los pies sobre los sillones va al baño puerta cerrada y delante de su amada eructa y da opiniones quinto va sin que lo inviten y a la hora de comer se sirve solo hay que ver se limpia con el mantel la boca tras el pastel y ya los quieren correr para el sexto almuerza y cena y ya para nada cauto según un plan que el espauto le muestra a la suegra así la muela con caries y al suegro le pide el auto para el séptimo se queda para dormir con su amada el sábado y no es nada actúa como desgaste que empieza a tocarle el traste cuando puede a la cuñada al octavo hace reclamo y deja cuando va a mear abierta de par en par la puerta del baño el loco a más se limpia los mocos con la toalla al pasar andando por el noveno empieza a patear al perro ya los presagios son negros porque hay cosas que molestan los chicos duermen la siesta pero en la cama del suegro décimo trata a la novia como sirvienta avisale casi vive ahí ni sale va a su casa de visita y al suegro le pide guita sin devolución más vale once insulta a la suegra ya no respeta más nada suele cagarlo a patadas al hermanito menor y de remate el señor embarazó a la cuñada doce cierre de ejercicio después de tantas rencilias se termina las vigilias porque el noviazgo se corta dice el que no la soporta y no aguanta la familia gracias a propósito de animales este motivo criollo yo que suelo incursionar por nuestras cosas rurales con dudas existenciales que desde adentro me aquejan tengo una duda muy vieja que me tiene reafligido del gaucho que hubiera sido de no existir las ovejas porque se habla del caballo como noble y servicial o del perro otro animal que va del gaucho a la par más si uno lo entra a pensar la cosa es muy despareja que hacía un gaucho con un perro y un caballo y sin oveja ahí está la madre el borrejo la punta de la madeja insisto si uno lo piensa la situación es compleja si el caballo es amistad y el perro es sacrificio mucho cuidado con la oveja que le prestó otro servicio y si el caballo y el perro han tenido su valía saquen la cuenta la oveja carne, lana y compañía del gaucho y con una estampa que su situación refleja que hacía solo en la pampa sin fósforo y sin oveja capaz de meterle mano a cualquier cosa calculo si una oveja con su rulo no se cruzaba al paisano que distinta hubiera sido pa' aquellos hombres la vida o por qué se creen acaso que en el campo no hubo sida imagínense la historia antes de ser la ciudad la pampa en sus soledades el desierto en sus confines fue muy duro en los fortines sin mujeres ni agachadas no había con quien hacer nada en los indios ni pensar iba un gaucho a conversar capaz que se lo violaban por eso hay como un eslogan que es casi una moraleja detrás de todo gran gaucho siempre hubo una gran oveja o mejor dicho adelante porque el gaucho iba al frente y uno dice de repente el gaucho y los animales y hay conclusiones que salen y la historia las respalda si tuvo al perro en la falda y usó del caballo el lomo ahora saben por qué y cómo la oveja le dio la espalda muchas gracias muy amables muchas gracias muy amables acá estamos a la vuelta de algunas cosas lo importante es que estamos todos como decía Fernando Cámara los que no están que levanten la mano por eso en una reunión fue en serio te voy a hacer famoso flaco dónde está el flaco lo importante es que estamos todos y a través de este oficio ah cierto que esto no es en video nosotros el segundo trabajo lo hicimos en simultáneo en video así que esto va a ser únicamente en audio por eso como dice Areva los ojos que no ven cuidado con los autos por eso debo decirles que en lo que a vestuario se refiere yo luzco una ropa que es totalmente encaje me la encajaron de prepa en Buenos Aires la primera vez que me llevaron la camisa es de tía no de casa tía sino de una tía mía que vive en mi pueblo los zapatos son de los cinco hermanos porque todos calzamos el mismo número y esta chalina le pone un toque angelical a mi figura mezcla de monaguillo y gaucho a punto de ahorcarse con una toalla por eso ya que estamos vestidos ya que estamos vestidos ya que estamos vestidos vamos a comenzar a este lado hablando por ejemplo de las vacaciones son todo un mito se han convertido en todo un mito las vacaciones para los argentinos sobre todo para el argentino clase media ese famoso medio pelo de Jauretche el que también satiriza Enrique Pinti en su espectáculo nosotros nos tomamos últimamente las vacaciones no como la posibilidad de un tiempo libre para descansar para recargar las pilas para recuperar energía sino como la obligación de irnos a alguna parte y a veces no podemos pero igual nos vamos a donde no importa pero hay que irse porque es verano y sí o sí hay que irse de vacaciones en eso somos campeones una cosa es no creer no pagamos el alquiler en un plan nos enganchamos un crédito que enganchamos jodemos la garantía pero aunque sea unos días de vacaciones nos vamos por ahí se unen dos familias para tirar en equipo pueden ser familias Pipo Conejo o sea 5 y 5 y allá van con gran ahínco a disfrutar del momento felices 100% bebiéndose los paisajes un poco apretado el viaje son 10 en un FIA 600 ni soñar con una escala porque hay que llegar de un viaje así que aguante y coraje que acá no hay baño que vale calculo que a donde salgan el FIA otra vez no los carga se acomodan a la larga y aunque parezca mentira se organizan y respiran y ojo que la idea no es mala cuando 5 el aire sala los otros 5 lo aspiran así llegan a destino y a la magia del verano van a parar en el depto de un cuñado de un hermano que no lo usa este verano porque está haciendo una obra por supuesto no les cobra lindo el departamentito habituados al fitito el monoambiente les sobra el conductor el conductor eso sí es el que ha sufrido más con los chicos acá atrás clavándole las rodillas con un termo en las costillas como apuntalándolo con la tía que lo quemó cuando servía el café la abuela gritándole que ese camión nos revienta y el pobre tipo a 60 llega allá hecho puré 5 días pasa en cama tratando de reponerse pero al sexto se levanta si al séptimo hay que volverse se levanta cuando el sol se asoma en el horizonte deshilachando los montes y sus tibiezas inflaman y en mil rojos se derrama y en colores se revienta o sea eso se lo cuenta porque es el deto prestado queda allá al fondo ubicado rodeado por siete torres o sea que ahí el sol no corre porque está siempre nublado pero se levanta y sale como perro con dos colas hay que disfrutar por cierto la vida es una sola pero es claro a cielo abierto cosas gratis sin pagar aire sol y caminar o sea sale y vuelve muerto vuelve justo para el drama que ya es una escena fija que es el cerrar la valija y o bolso y bolsones al volver de vacaciones porque al ir entraba todo pero ahora ni con el cudo hasta que alguien se ilumina sentemos la abuela encima y en brillante performance consiguen que el cierre avance pero no es para alegrarse cuando entran a relajarse y es casi todo alegría viene y les dice la tía que a ella le falta cambiarse y allí viene el medio pelo de las sierras o la costa el presupuesto hecho bosta y la cara llena de susto total tiene un año justo para hacer siete mil piruetas acomodar la tarjeta que le quedó hecha pelota ponerse al día con las cuotas andando a los apurones porque al otro año se impone ni bien doblemos el codo que así se nos pudra todo nos vayamos de vacaciones me cuesta me cuesta explicarle a mis hijos adolescentes que nosotros nos criamos en esos pueblos que yo nombro en mi caso en las flores en Carué primero y después en las flores hemos vivido cuando no se veía televisión era dificilísimo ver televisión teníamos unas antenas altas y había que orientarla a la antena al más tarau de la familia lo poníamos arriba del techo a orientar la antena te digo porque he estado semanas enteras arriba del techo no, para allá no, te pasaste boludo tenía una una roldana media espástica abajo viste y unos alambres era de terror el mecanismo viste para como no se quien mierda nos había dicho que había que el televisor para que no te hiciera mal había que poner un coso azul adelante peor le hemos sacado varice a los párpados tratando de ver para el otro lado había que esperar que hubiera viento norte para ver televisión che o que lloviera se veía grío curio y gris más claro con poca definición sistema me cago en el contraste era no se veía nada che soplaba el viento hacía así la imagen en la pantalla y el televisor por supuesto nosotros lo respetábamos porque somos una generación respetuosa cuando no lo usábamos lo tapábamos con una manta estaba el televisor ahí lo mirábamos a 6 metros para que no nos hiciera mal viste y se manejaba control remoto no había así que se manejaba una rueda grandota así viste que la falseábamos nosotros viste tratando tratando enganchar algún canal y el televisor tenía una cosa que se llamaba emputecimiento vertical ¿te acordás? capaz de tragarte la lengua sentado enfrente así ese se corregía ese se corregía con un botón de atrás viste y cuidadito con tocar el culo del tubo porque tenía como 7000 voltios capaz de quedar seco ahí en mi casa y en mi familia circulaba la leyenda de una tía que había venido con las manos mojadas lavar ropa acomodar atrás el vertical y ni las zapatillas encontraron nunca más de la vieja así que más lo respetamos con una caña lo tocábamos al televisor y por ahí le arreglabas el vertical y quedaba una raya al medio ¿te acordás? y el tipo dió la pera acá arriba y la frente abajo ¿vos sabés cómo se te despinta la gente de verla así no sabés ni quién mierda estaba hablando y ahí nosotros decíamos manejar el televisor el abuelo nomás que era el más serio de la familia y nosotros sentados a seis metros y el abuelo lo ponía ahí lo sintonizaba y se veían raya para un lado así y a la media hora uno lo despertaba le decía abuelo abuelo la tele el viejo iba y la raya para el otro lado dice no hay que llamarlo al técnico yo con los años me doy cuenta que el técnico no sabía una mierda de televisión tampoco lo que pasa que era el que te lo había vendido entonces el tipo para salir dice ¿sabés qué? te falta antena 30 metros más para arriba che lo teníamos cagando a San Pedro con las antenas che y unas riendas para tenerlo así se cruzaban en los patios los murciélagos volaban así de noche porque no se podía andar en el patio parecía una telaraña el patio venían unos vientos fuertes de afuera y hacían castigar las antenas sobre los techos de chapa no quedaba ni una como tampoco se solucionaba el tema el técnico se guardaba una carta en la manga la segunda consulta que le hacíamos el tipo decía el booster loco te está cagando el booster era una jabonera carrozada así que potenciaba nunca se supo qué mierda tenía adentro era carísimo lo que tenían plata tenían dos booster uno arriba y uno abajo igual no se veía nada yo digo a veces también que hay toda una evolución referida al tema de la comida ha cambiado vos te acordás que en la época nuestra cuando las viejas hacían un tuco empezaban a las 7 de la mañana a hacer tuco se enteraban hasta en el pueblo del lado que había tuco si uno olora esa cebolla oíste saltada te daba hambre ahora los tucos yo no sé cómo hacen las mujeres pero hacen el tuco en 10 minutos le dan color con esmalte de uña viste que no no hay olor a nada ni te enterás qué mierda estás comiendo pero rápido lo hacen y han cambiado la ingeniería de las ollas antes viste una voy a un bazar y compraba una olla y era fácil veníamos de la olla de barro las ollas de hierro esas viejas pasamos a la olla de aluminio que no se pegaban los tuco se les perdía la tapa se les arrancaban las manijas pero seguíamos con las mismas ollas de abuelas a nietas las enlozadas eran más paquetes pero se pegaban las cosas y apareció esta ingeniería de las ollas que ahora no cualquiera compra olla hay que formar parte de un grupo de compra mierda se complicó el panorama y tenés que saber de olla y se juntan tenés que tener un matrimonio bien constituido cuanto más constituido mejor prolijo los chicos haber tomado la comunión si no no podés comprar una olla ni en pedo dice esto yo te quería hablar porque esto es pa vos te dice vos mirás pa el costado dice pa mi si pa vos vos tenés que comprar una olla entonces arman unos grupos de compra que se reúnen por ahí en los clubes en los lugares sociales los saos y te dan charla porque no es simple no vas a comprar una olla así dame una olla no 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 eso no es más ahora es otra historia y vos tenés que aprender y te dan unos casés grabados por unos latinoamericanos que te lavan el cerebro tú tienes que comprar ollas aleluya con las ollas y te dicen te hacen creer que si no compras ollas se te van a morir los chicos viste mierda y vos una vez me dieron venía desde la flor y pagué en una break R12 que tenía y me dieron un casé de eso y lo había puesto y venía tan obsesionado que me transpiraban las manos en el volante en cañuelas me bajé porque no aguantaba más de las ganas de comprar ollas viste tengo que comprar ollas digo porque se me va a morir la familia si no y está complicado y andan bien las ollas no voy a nombrar la marca porque esto lo van a grabar pero viste pero saben de cuáles estoy hablando yo empezamos con los tuppers hace mucho y ahora vamos con ese gol claro y bueno el teflón no sabíamos que mierda era nosotros antes ahora todo tiene teflón viste y y las comidas lo mismo nosotros somos de la época de la albóndiga que en algún este en algún recóndito cultural había perdido la M para dejar de llamarse almóndiga y transformarse en albón albóndiga que fue invadida literalmente por las huestes del general McDonald y tan literalmente no aplastadas también por las huestes y se transformó en hamburguesa hamburguesa que es una porquería estética porque es plana sin ninguna forma vos pensá que las albóndigas rodaban eran esféricas permitían jugar la imaginación eran estéticamente mucho más lindas las albóndigas tenían más movilidad la hamburguesa tiene grasa es chata viene como en un corpiño así la hamburguesa pero claro se pusieron de moda si nosotros hubiéramos podido desarrollar con identidad nacional una ingeniería al servicio la albóndiga hoy habría albóndigas gemelas soufflé rellenas de dulce leche cualquier cosa hubiéramos hecho porque era más rica la albóndiga le habían dado a uno allá a Pito Propato le habían dado de comer en un restaurante unas albóndiguitas chiquitas esas que hacen ahora calientes como ella sola no sabía que era y se la tragó entera y decía para su adentro hacete a un lado corazón que va una bola de fuego dice